Hola, tengo 57 años y sufre un fuerte dolor en el talón derecho cada vez que camino. El dolor es insoportable, especialmente al caminar y empeora al ponerme de puntillas. El médico me ha dicho que se trata de una bursitis. Bursitis. Bursitis, y estoy muy preocupada. Es grave y lo más importante, ¿qué solución tiene? Muy bien. Carmen, atenta, un beso muy grande. Bueno, pues las bursitis que son inflamaciones de la bolsa, por eso lo llamamos bursitis, porque en latín bolsa se decía bursa. ¿No vamos a ver la bursitis? Vamos a ver la bursitis. Sí, en vivo en directo. Exactamente. Pues esa inflamación de la bolsa que rodea al tendón, que hace que se concentre un poquito de líquido entre el tendón y la bolsa que lo envuelve. Ese líquido se queda atrapado y realmente el dolor que producen es insoportable. Son muy frecuentes, tanto en la parte posterior del pie, como la que vamos a ver ahora mismo, como en la planta. Esa es la pobre, cuando se pone de puntilla ya, pobrecita. Y verás por qué ocurre eso. A ver. Estamos viendo un pie de lado y estamos viendo, y ahora nos vamos a ir a una ampliación de este gráfico, estamos viendo el tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles es uno de los tendones, junto con el tendón que hay por encima de la rodilla, de los dos tendones más potentes que hay en el cuerpo, porque sujetan músculos de gran calibre, como son, en el caso del tendón de Aquiles, los gemelos. Y además el tendón de Aquiles es fundamental para la estabilidad del pie y para el inicio de la marcha. Cuando hacemos puntillas, tensamos los gemelos y este tendón tira, 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 tira. Por eso cuando nuestra amiga se pone de pie y hace puntillas, el tendón tira y es cuando más daño hace este líquido, que es la brusitis, que se ha quedado entre la bolsa que envuelve el tendón y el cuerpo del tendón. Esto hay veces que recurrimos primero al reposo, al calor local y a los antiinflamatorios por boca. Esa sería la primera fase. En la segunda fase del tratamiento, respondiendo a su pregunta, hay veces que pueden ir bien las microinfiltraciones. Problema de una infiltración... ¿Qué hacen eso? ¿Qué hacen? Porque eso ahí lo vas a tener siempre. Claro. Pinchamos, ponemos el antiinflamatorio en esa zona e intentamos que eso disuelva. Pero deben ser microinfiltraciones porque aquí se corre el riesgo de pinchar el tendón. Y si pinchamos el tendón podemos hacer más daño que beneficio. Lo que mejor resultado da en estos casos es primero utilizar un calzado que permita descargar, que haga una parte de la puntilla. Es decir, vamos a levantar el talón un poquito, vamos a quitarle peso... Una cuñita quizá... Una cuñita baja y ancha. Exactamente. Vale, vale. Eso por un lado y luego procedimientos de medicina física sobre esto. Ultrasonido, onda corta o incluso la aplicación de rayos láser va bien porque van a ayudar a desinflamar esa zona. Carmen, hija. Y cuando no hay más remedio, pues hay veces que hay que abrir el tendón y limpiarlo. La vaina del tendón y limpiarlo. Pero habitualmente no. Eso va a curar mucho antes, seguro en el caso de Carmen. Pues un beso muy grande. Y... 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 Gracias por ver el video.